perdió más de 30 mil empleos en septiembre después de los huracanes Harvey e Irma. Es la primera caída en el mercado laboral de ese país en siete años. Nos cuenta más de esto Patricia Alaya desde las oficinas de Bloomberg en Washington. Hola Patricia, hoy conocimos los datos de empleo de septiembre allá en Estados Unidos y fue el primer número negativo desde 2010. ¿Cuál fue la reacción a estos datos de septiembre? Sin duda fue un tanto sorprendente el consenso de los economistas. Estimaba que hubiera un aumento de 80 mil empleos y en verdad vimos una caída de 30 mil. Obviamente hay una diferencia importante entre estos dos números pero sin duda fue causa de los huracanes Harvey y Irma que afectaron gran parte de Texas y Florida. Sobre todo la industria que más se vio afectada fue la industria de restaurantes y servicios donde conjuntamente perdieron más de 100 mil empleos pero siempre hubo mucha incertidumbre alrededor de este reporte. Entonces a pesar de que fue un número un tanto sorpresivo, los mercados no reaccionaron de manera demasiado negativa porque no se sabía hasta qué punto iba a reaccionar el impacto de los huracanes en el reporte de septiembre. ¿Puede recuperarse el mercado laboral estadounidense de este impacto o seguirán influyendo los números negativamente el mes que viene? No solamente se van a recuperar sino que gracias a esta base tan débil vamos a ver un repunte súper importante en los meses que vienen. Todos estos esfuerzos de reconstrucción, de recuperación requieren una cantidad importantísima de empleos, de construcción, de electricidad, de plomería, ese tipo de cosas. Entonces en realidad vamos a ver un repunte muy importante probablemente el mes que viene ya a finales del año alrededor de noviembre y diciembre volveremos a ver niveles más relativamente normales en adiciones de empleo mensualmente. La Reserva Federal ha estado esperando señales de crecimiento en los salarios de los empleados. Este reporte vio el aumento más importante desde la recesión económica. ¿Cambia esto los planes de tasas de la FED para lo que resta del año? Es cierto que la FED lleva mucho tiempo esperando ver repuntes de salario como el que vimos en el reporte de esta mañana, pero claro, hay que aceptar que gran parte de este repunte es debido a los huracanes, ya que gran parte de los empleos que se perdieron son empleos que pagan menos y entonces hubo un sesgo hacia la alta, por supuesto. Pero a pesar de eso, los dos meses anteriores también vimos revisiones hacia la alta en los sueldos. Entonces sí estamos viendo poco a poco las presiones en los sueldos en los Estados Unidos. Sin duda lo que hace el reporte de hoy es simplemente reforzar el caso de la FED para aumentar las tasas a finales de este año. Vimos justamente en los estimados que carga Bloomberg antes del reporte había 75% de probabilidad de que la FED aumentara tasas en diciembre y después del reporte de empleo esta mañana subió hasta un 80%. Bien, Patricia Laya, gracias y saludos en Washington. Gracias.